¡Ey! Incominar este pago por ver el cachorro Un flujo, hombre viejo Delicio de mi Una instante sosa Me tengo cuidado Para no caer Entrapa mi amor Y hacerlo mi ruta Pero es más sencillo Lo que quiero Un ancho dominicano Un ancho enamorado Siempre, siempre Un ancho dominicano Un ancho enamorado Siempre, siempre Un ancho dominicano